Todo lo que se vio acá fue muy lindo, la parte de los campamentos, el ver crecer la escuela, las discusiones, las peleas, todo. La verdad que fue un camino muy lindo de recorrer y uno lo lleva en el alma toda la vida. Así que es lindo estar acá festejando ahora y sin ninguna responsabilidad. Vito, ¿y en esta jornada cómo te sentiste? ¿Cómo viste a la gente? ¿Las preguntas? Bien, lindas las preguntas, lindas las preguntas. Algunas más personales, más institucionales, pero linda, linda bien los chicos. Me gusta también que ellos, para mí cuando era chico una cosa que había pasado 20 años era, no sé, la prehistoria, y que ellos estén interesados así o los hayan podido motivar para que se interesen por la historia de su escuela, de sus inicios. Por suerte varios estamos vivos todavía, así que es lindo, es lindo, es muy lindo, para mí es muy emotivo también. 20 años no es nada, dice el tango, pero la verdad que acá en esta institución ha transcurrido tantas cosas. Digo, de aquello que soñaban hace 20 años a este presente, ¿qué comparación hacés? ¿Es lo que imaginaban? ¿Excede tus expectativas? No, sí, excede. Yo como decía a los chicos, uno pone una semilla, uno, nosotros, el grupo, como digo, no sería súper pedante pensar que fui yo, además sería injusto con la historia de la institución. Pero ponés una semilla y no sabés lo que va a pasar tampoco, porque, viste, no sé, como les decía, si al segundo año no se notaba nadie o se notaban cinco, era un fracaso, y bueno, pero hay que arriesgar. Yo me acuerdo una vez, tuvimos una reunión con gente acá que fue una cuestión económica, entonces nos decían del know-how y qué sé yo, qué sé yo, entonces, nosotros tenemos un carajo de eso. Nosotros tenemos la providencia. Nosotros avanzamos y después Dios provee, como dice el Evangelio, y así avanzamos, la verdad. Y a mí me gusta mucho ver, porque tampoco uno es el centro universo, yo me fui de acá y todo siguió perfecto y con más cosas y nuevas, y uno se alegra mucho de eso, porque eso también habla de la solidez de la institución más allá de las personas, y eso es lo bueno, porque que se siga dando el servicio, no que lo de Silvia, Lito, Mariel, Francisco, sino que la institución siga dando el servicio para lo que fue creado y repensándose continuamente para los cambios que se van viviendo en el lugar. Bueno, ustedes saben que Calafate es un lugar, o era, no sé si sigue siendo, súper dinámico, súper dinámico, también por los vaivenes que tiene en el impacto turístico la economía y todo eso del mundo, no solamente de aquí, y por un montón de cosas, y por la gente que llega, y por las propuestas que aparecen, es un lugar dinámico. Yo estoy ahora en lugares donde la vida es igual hace 100 años y va así, ¿no? Entonces, responder a esa dinámica también te mantiene como despierto, y yo creo que la institución no está, así que es hermoso. Durante la charla se te vio también hablando, bueno, de la pregunta de los chicos, y como que en un momento también saliste del adultocentrismo, de decir, abran las alas, como que el mensaje fue, sean ustedes. Sí, sí, yo creo que eso es para todo el reparo de chicos, para los adultos también. Viste, hay gente que vive toda la vida respondiendo a las expectativas que tienen sobre ellos, yo trato de no ser así, y mirá que mi rol tiene expectativas sobre ellos, pero bueno, que cada quien se haga cargo de la vida que le tocó y que eligió, pero digo, no, en eso yo creo que sí, nada, es bueno que cada uno pueda, porque además te lleva a preguntarte quién sos vos y qué querés ser, pero no en lo profesional, en tu existencia, en tu vida, y es una buena pregunta que te lleva toda la vida a respondértela, pero que te va también definiendo y dando identidad de persona, de individuo, que está bueno, desde la cual vos te relacionás mucho más honestamente con el resto, que cuando vos vivís, te pasaste la vida tratando de dar respuestas a expectativas que tienes sobre vos, desde tus padres hasta tu pareja, tus hijos o tu sociedad o el lugar donde trabajás. El argentino siempre es de irse, de transitar, de vivir experiencia, pero siempre lleva a su país en algún momento y siempre está pendiente. Ahora que volvés, ¿cómo la ves? ¿Qué es lo que ves? De hecho, mirá, yo leo las cosas, las noticias, yo veo, es medio confuso, yo no sé qué veo, pero como una cierta, no sé, como el asumir que el fracaso implica pagar un precio que la gente no tiene idea de lo que va a pagar, ¿no? Por ahí los más viejos hemos tenido experiencias de esto, pero viste, la experiencia tuya no le sirve a la gente nueva, joven, no. La verdad que vos la podés decir, como lo pasás con los viejos, cuando tengas mi edad, bueno, tu edad es tu edad, la mía es la mía, y está bien que sea así, por otro lado, entonces que cada uno la viva y que sea, pero me resulta, allá se nos matan de risa, en varios lugares, yo estuve en otros lugares también, por las cosas que dicen, por las cosas que hacen, por decir, eh, tu presidenta, pibes, díte lo que dijo, viste, ¿qué vas a hacer? Quien eligió el pueblo también, en eso hay que ser respetuoso de los procesos populares, ¿qué vas a hacerle? ¿Te gusten o no te gusten? Noto una cierta angustia, eh, como te digo, una, como una, eh, incapacidad de reacción, como una, una especie de decir, bueno, abandono, es así, ya está, pero tampoco he hablado mucho más con gente muy cercana, y yo llegué hace cuatro días, cinco, Buenos Aires, tampoco que me la paso, eh, estuve con gente del Conurbano, estuve con gente de la Capital, estuve con gente, o sea, me, me, pero son cuatro o cinco, tampoco puedo hacer un análisis de eso. No, no se ve una comunidad, no se ve una sociedad alegre, no se ve una sociedad con expectativa, no se ve una sociedad con autoestima, eso no se ve, no, 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 parecí que sí, sí, estamos, eh, se ve más bien resignado, qué sé yo. Listo, para mí la última, en el secreto de tus ojos dicen que el hombre cambia de país, de todo, pero nunca de equipo, ¿seguís siendo de Racing? Por supuesto, por supuesto, porque allá usted dice, del Boca del River, de ninguno de los dos, de ninguno de los dos, de Racing, Club de Avellaneda, hermano. Y entonces, este, empecé a hacer a conocer, y también lamentablemente hacer a conocer Racing tiene que hacer a conocer independiente, porque es River Boca, entonces yo le digo, es el único clásico, si viene, obviamente, todo el mundo conoce el clásico River Boca, y yo les digo siempre, si algunas van a la Argentina, es una experiencia que hay que hacer, ir a la cancha, más a la de Boca, que es más chiquita, y qué sé yo, a vivir un clásico, es una experiencia argentina, yo no soy de Boca, ni pienso serlo, ni de River, pero sí, no, no cambiás de paso, en las buenas y en las malas, si sabremos de eso. Gracias, Guille.